Música Música Pues parece un cotero A Donald Trump llevan la guerra y la bomba un montón En Rota es una guanta que es de vino a pedreón Y como a Jorge Javier Vázquez le gustan gordas y finas Si fuera una gotita pues sería de vaselina Y la pedroche que pedazo de mujer Cosa selecta de un gran whisky escocés Si te pillaras y que te vas bien cocer Que llueva, que llueva, hoy salgo de la cueva Y canta hasta la tata, pusieron para la pata Porque esta noche termina fijo con Vladimir Bueno gente, este paso doble va a ir destinado a todos los chiquillos que hay aquí Y en especial a aquel chiquitín de allí Que es Adrián, ¿vale? ¡Va por ti! 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 ¡Va por ti!